Esta está siendo una de las soluciones a mis pequeñines. Pasé unos días fuera y temía que se secasen. Entonces a algunos de los pequeñitos les puse una bandeja con agua y entre ellos he metido a Cenicienta para hacer ese experimento hídrico del que me habló el amigo Chus. Tengo que recolocar todo, porque lo tengo todo apretujuñado. Ese olivo, que es olivo, no es acebuche, que está brotando como un cosaco en esa ingente cantidad de madera muerta a la que me encanta o el manzano de hoja roja. Todo necesita ser colocado. ¡Gracias! ¡Gracias!